¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros conocéis a una persona que ha empezado una rutina con mucha ilusión, con mucha emoción, pero rápidamente se ha desinflado, se ha rendido, la ha dejado y seguramente le ha echado la culpa a otra persona, al mundo o a lo que sea? ¿Cuántos? Bien, en este vídeo vamos a tocar este tema porque la psicología sobre todo lo ha evidenciado muchísimo. Así que quédate porque vas a entender por qué la gente falla cuando hace su rutina. ¡Empezamos! Bueno, antes de empezar, recordarte que dentro de muy, muy poquitos días hago un seminario gratuito en directo. Voy a hablar de neurociencia y vamos a usar esa neurociencia para aplicarla a tu entrenamiento. Ganar masa muscular, ganar fuerza, perder grasa... Te recomiendo que te apuntes ahora. Voy a regalar un ebook muy potente dentro de muy poquito y solamente lo voy a mandar por e-mail. Así que si ahora mismo te apuntas, vas a mi seminario gratuito y además recibes este regalo y este conjunto de contenidos que estoy aportando. De verdad, no te lo pierdas, te vas a arrepentir. Así que lo tienes en la descripción. Bueno, como digo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, por no decir casi todas, nos damos cuenta que la gente empieza una rutina, ya sea de fuerza, de ganancia de masa muscular, de pérdida de grasa... Y la empieza con un montón de ilusión, está súper ilusionado, sabe que va a mejorar, tiene expectativas súper altas, pero muchas veces lo dejan. Y esto está muy estudiado. Y es que básicamente el proceso por el cual una persona se ilusiona por hacer una rutina y por lo que después la deja, es un proceso muy parecido al siguiente. Bien, en esta línea tenemos lo que sería la emoción y el entusiasmo. Y básicamente lo que tenemos que entender es que la estructura que seguimos normalmente sigue una línea parecida a esta. Primero tenemos un gran pico de ilusión, después empezamos a encontrarnos con la realidad, nos planteamos dejarlo, empezamos a remontar y aquí adquirimos un nuevo hábito y adquirimos una situación en la cual tenemos mucha más confianza. Entonces, básicamente tenemos como cuatro etapas. Tenemos una etapa en la cual tenemos una grandísima emoción, una etapa en la cual estamos súper, súper emocionados y en la cual las expectativas que tenemos de lo que va a pasar con nuestra rutina son súper altas. Es decir, en este punto es donde pensamos ¡Buah! Me voy a poner más fuerte que el vinagre. ¡Buah! Voy a perder un montón de grasa corporal. Me voy a poner espectacular para este verano. Las expectativas son tan altas que después cumplirlas en las siguientes fases es bastante complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que después llegamos a una segunda etapa. Y es que nos damos cuenta que, oye, la realidad es la realidad y la realidad es que las cosas cuestan. Es decir, que si tú quieres mejorar tu masa muscular, quieres mejorar tu pérdida de grasa o quieres mejorar tu fuerza, te va a costar muchísimo. Y entonces es donde estas expectativas y esta emoción empieza a bajar. Es más, empiezas a pensar que quizá no lo consigas, empiezas a pensar que quizás es más complicado que lo que parecía antes, e incluso en este punto es cuando te planteas dejarlo. Es cuando, por ejemplo, surgen esos pensamientos de ¿y si esta rutina no es lo suficientemente buena? ¿Y si David no es tan buen entrenador y debería trabajar con otra persona? Surgen miedos, surgen dudas, surgen incertidumbres y es donde casi todo el mundo termina cambiando de rutina, termina cambiando de entrenador o termina dejando lo que está haciendo. Termina pensando que no puede conseguirlo y que simplemente no es la persona capaz de ello. Bien, aquí es donde todo el mundo abandona y es importante que lo entendamos. Esta parte es súper importante, te explico por qué. Lo primero, porque a tu cerebro tienes que entender que le encanta la novedad. Eso quiere decir que a tu cerebro le encanta imaginarse expectativas nuevas y a tu cerebro le encanta imaginarse que con la nueva rutina súper de moda que vas a hacer vas a conseguir grandes resultados. Como a tu cerebro le encanta esa novedad es muy fácil que al principio te estés súper ilusionado pero la realidad va a llegar pronto. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que como digo, aquí todo el mundo lo suele dejar. Sin embargo, aquí es donde empieza la fase de remontar. Es donde empieza la fase de empezar poco a poco a coger más confianza, continuar. Si tienes una mentalidad a largo plazo es cuando sigues con todo esto y es cuando vences la resistencia y es cuando continúas con ese plan y es cuando integras, digamos, todo lo que venís haciendo y es cuando de verdad empiezas a salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que si sigues con esa rutina sigues machacando y sigues esforzándote llegamos al punto 4 que es este de aquí. Y es un punto donde consigues resultados y empiezas a ver que estás mejorando empiezas a ver que estás a gusto contigo mismo empiezas a ver que de verdad hay progreso y en consecuencia, en este punto encontramos una cosa que es vital que es mejora de tu confianza. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando muchas veces con tu rutina con tus proyectos con tus ideas consigues solventar todo esto y llegas a este punto al punto de tener un poquito más de confianza es lo que se llama conseguir microéxitos. ¿Qué implica esto? Pues que cuantos más microéxitos consigas en tu día a día más veces llegas a este punto y cuantas más veces llegas a este punto más confianza personal tienes en que vas a progresar o en que lo vas a conseguir. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque la gente que llega mucho a este punto es gente que después cuando se encuentra un problema pasa menos tiempo en este porque ha ganado suficiente confianza para darse cuenta de que es una vez más. Ha ganado suficiente confianza para darse cuenta de que va a poder conseguirlo y ha ganado la suficiente confianza para saber que aunque ahora mismo con su rutina no está consiguiendo tantos resultados sin duda si sigue constante y sigue avanzando los va a conseguir. Por tanto ¿qué consejo te doy? Te doy como consejo que tienes que conseguir pequeños objetivos a corto plazo tienes que conseguir pequeños objetivos porque conseguir estas pequeñas cositas te genera suficiente confianza para que después cuando te pase esto sigas adelante. por eso cuando tengas dudas con tu rutina cuando dudes de tu entrenador cuando pienses que no estás mejorando te animo a que sigas te animo a que sigas porque si consigues afrontarlo y consigues llegar aquí la siguiente vez será más fácil y la siguiente más fácil y te vas a convertir en una persona que va muy rápido así que sin duda es lo que te aconsejaría. Esto es un proceso que prácticamente se aplica a todo se aplica cuando quieres empezar un proyecto cuando quieres lanzar una idea cuando quieres cambiar de rutina a todo así que espero que a partir de ahora lo identifiques y espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado agradezco un montón tu manita arriba y nos vemos en próximos vídeos me encantaría que dejaras un comentario y que pensaras o sea que me dijeras que piensas de este vídeo la verdad que te lo agradecería mucho y bueno recordarte que tienes en la descripción un link para apuntarte a mi seminario gratuito y te aconsejo que lo hagas coge tu plaza porque además en nada voy a mandar información súper relevante voy a mandarte un ebook y quiero que lo tengas es un ebook que hasta ahora no he compartido y que sin duda te va a aportar muchísimo toda la gente que está a punto de este seminario está ya recibiendo información así que no esperes más apúntate ahora y recibe todo lo que tengo para ti compañeros gracias por vuestra confianza gracias por quedarte hasta el final en este vídeo y nos vemos en próximos Cuidado Chau